Para recuperar nuestro legado, los aspectos debemos restaurar los poderes que sacrificamos para derrotar a la muerte. Y ahora en las profundidades de unidad, con una bóveda que contiene unidad, con las memorias del guardián de fuego. Ahora sí, mano. Ahora sí, mano. Pierde la temporada, ya es otra cosa. No, Mr. Mods. Qué raro, no le llegó el 2 al otro. Son los que me matan, papá. Qué invicto. Los coco coco, los coco coco, los coco coco, dos mordizos en el día. Cárdenas. Oiga, con un confusion. ¿Qué es esto? Cuatro. Se busca de nuestra frikiosas. Cuéntanos. Buen. 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 Veamos ahí. Ah, nuestro guayán. No puedo pensar Nadie nos robará Es hora de enseñarles una lección Esta es tu vida ¿Cuál vamos de primer? No tengo un objetivo Déjelos ahí, si pueden, por favor Sí Me voy a aguantar la cadena, la flecha Aunque igual tenemos que irnos a la cadena La flecha Si, 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 si La flecha Ii, ee, ee No, 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 no Si, el chip ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Ah, es el Chong, no es el otro. El otro refleja daño, ¿verdad? El Chop es el que me mata a mí, como físico. Chop, Chop. Y el otro es el que... ...el polio no tuvo que reflejar daño. ¿Cómo estamos de manera? ¿Me ha peleado con vos? ¿O sí? Sí. ¡Uy! ¡Opa! 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 No, le tiré cae a él Mierda, perdón Mierda, perdón Mierda, perdón Mierda, perdón Mierda, perdón Mierda, perdón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pinche madre, perro! ¿Cómo que le quité el agro que vendes? Es que no le tengo agro ahí ¡Suscríbete! 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 ¡Estambul! ¡Pero viene el trinque para pa! ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta de noivel más! ¡Pap! ¡No se despede! ¡Noteno! No, no, huevos! ¡gt旗! No te crees los sistemas, el guardia antirro Mira eso si tengo esto mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! pero no te vayas perdón mano ya voy es que estaba trayendo al otro perdón por eso no tiene una explosión como de 3 millones revivano nomás al objetivo como pero que fue esa explosión estaba abajo y de pronto subió 5 millones es una explosión Víjole a mí. ¿Hola? ¿Hola? Ahí lo veo, ahí lo estoy pegando en la pared. Vamos a ponerlo que está encima, para lo que tenga. ¿Qué es? ¿Qué es lo que está ahí? No, pirochi. Un momento, LATAM. Terrible, hermano. Terrible. ¿Qué es vivo? No sé. Ah, pues vuelve a entrar. ¡Oh, pero! Rápido, rápido. Vamos adelante para que ganan el DPS a él. Hijo de puta, no esperaste. ¿Qué es lo que está ahí? ¡Yo me tunie, güey, la piso! ¡Oh, manito, cojón! Pero... Es que tú pegas muy rápido, güey, oa. ¿Qué rápido? Tiré un Planeshock, nada más. Por eso. Y siempre sigues tirando el Planeshock. Y el Planeshock te sigue sacando el árbol. Tienes que dejar de tirar. O sea, el primer Tick del Planeshock pega... ...como mil. Pero, hermano, yo no entro pegando. Yo meto un Auro Inmolación, meto un Silvilo. Espera, se me fue chido de ahí para andar discutiendo. Debería. Aparte, tú le metes el Flameshock al chiquito, güey, en el que yo no le agarre el agro. No al gran. Es que es para que... Es para que guarda así. ¿Ves, mano? Ese es el problema. Que tú le metes el Flameshock al que yo no tengo en target. Y por eso es que me sacas el agro. No, pero a ti le gusta hablar. Tengo el primer Figil. ¿Qué puedo poder lantearlo, tío? Tengo otro Figil. ¡Uy, lo tengo! Bueno, tiro una cadena. Voy con la ropita amarilla, mano. Toda la piedra. Cuidado, no puede ser ahí nada. ¡Dónenme! ¡Tengo una! Voy, mira. Buja, town, Silvilo. ¿Qué es lo que pasa? ¡Tú, Silvilo! ¡Tú, Silvilo! Ya, ahí me desinfló. Igual esa es la forma de equivocar, ¿eh? ¡Estarán! Debería ser siempre Silvilo y Falco. Pero me hueveo. Soy nuevo. ¿Qué dicen? Soy nueva, ¿me ayudan? ¡Oro, por favor! ¡Era mi tiempo! ¡Oro, por favor! ¡Tengo plata! ¡Soy nuevo! No, no, soy nueva. ¡Ah, sí! ¡Toma, manito! ¡No me va a dar! ¡Uy, marica! ¡El juego! ¡Me olvidé! ¡Por completo! ¡Me hueveo, mano! ¡Tengo que ir! ¡Tengo que acercarme más! ¡Vamos a ponerle marchita de H2 para que... ¡No me va a dar! ¡Tengo que ir! ¡Tarto 1! ¡Ay, me... 3, 2, 1 No tengo nada por ahí No, la otra es la que duele, la segunda Yo me pierdo, ¿por dónde es? Para allá ¿Dónde hay el mapa? Sí, mano Para ver el mapa del pandero Yo estoy unido a la primer para eso No, mi tótem Hay que pasarle a pasar tu tótem Y no sé, me lo mataron de golpe Yo creo que sí Con los bugs siempre hay que tener cuidado No, estamos bien No estamos bien de EPS Estoy fuera de alcance Voy a poner el mapa Me muero Uy, me interrumpo a la estrella, mano No, no no No, no no No, no No, no no No, no no ¡Estruello! La verdad es que con el tier si se nota que levanto más, eh ¿Será que ya no escucho tanto por...? ¡Ay! ¡Me matan! Sí, porque en la prueba que hicimos, puta Ahora hay que ir a ver ahí ¡Mi death ACD, hermano! Aquí, para que te damos, espera ¡Toma, ni esto! Pero aquí estamos bien Igual estás haciendo flip, no estás haciendo terremotis Sí, pero igual, eh ¡Ay! ¡No lo mueve! ¡Ay! ¡Mierda, lo esperamos! ¡Ah! ¡No lo mueve! ¡Ay! ¡No lo mueve! ¡Ay! ¡No lo mueve! ¡Ay! ¡No lo mueve! No sé cuál es el addon que me sacó ese fallo, mira ¡Estruello! No puedo tirar habilidades bien Tienes a los, tienes a los Tienes a los Tienes a los Cada que lo selecciono me sale como una interfaz de algo de golem de rocaébano y me dice un poco de cosas que me buggean, güey, en la interfaz. Mucho necesito saber cuál es el addon y me está haciendo eso, güey. No me deja tirar mis habilidades. Agarré agro del grande ya. ¡Corre, Drisco! ¡No, papá, no me agarras! Mira, mira, cada que le pasa el más por encima, sale algo de golem D y te dice todos los golems que existen del tipo, güey. Y yo no sé qué a dónde ejerce. Es que ojalá se hiciera cuál es el addon que hace. Yo pensé que era el rarescaner, yo lo quité al rarescaner. ¿Qué pasará el labrador ese? ¡Oh, ya le puedo purgar esta mierda! ¿Qué es eso? No, no me sprockea la voz. Tal vez. Existe esto con tema. A secreto para que los aspectos recuperen su poder. ¿Qué es lo que hace carne más? ¿Qué es lo que hace carne? ¿Qué es lo que hace? Dispound. ¿Qué es lo que hace carne más? al igual que ustedes cuáles peladas que nos están generando esta calamidad dos tenis BL BL Acuérdense de usar tu frío, volverte al lobito... Me sacó a la... ¡Uy, la mierda! Bueno, que salgas de la zona, o sea... ¿Qué me ha pasado ahora tiene a Ergon? No te pongas ahí... Es que como siempre me pongo a ese lado... Ya, pues no te pongas ahí, ya... Nos vamos eliminarán de la primera temporal... Que no creo que está en la derecha... ¡Hoy la mierda! ¡Gitado! ¡Defensa! ¡No te pongas! ¡No te pongas! ¡Defensa! ¡Defensa! ¡Nos portales del tiempo me obedecen! ¡Defensa! ¡No Darling! Lo apuntamos Está muy lejos Me rompieron los zapatos, mira Te rompieron los zapatos No, pero ¿cuándo me va a salir algo a mí? Nunca No, pero ¿cuándo me va a salir algo a mí? Gracias por ver el video.